Si hay alguien en tu vida, porque yo lo que quiero contigo es pasarla bien Solo báilame, vamos a darle baby hasta el amanecer Solo báilame, yo sé que tú quisieras lo que yo también Ven báilame, blanquita, morena, toda la quiero bailando Solo báilame, blanquita, morena, toda la quiero bailando Me encanta tu belleza y tu delicadeza No he visto una mujer como tú que me ponga mal de la cabeza Y si me sigues tú, solo quiero un momento Pa' demostrarte lo que hago con tu cuerpo Ya no perdamos el tiempo Me desespero por sentir tu movimiento, ma Tu cuerpo me hipnotiza, todo lo malo tú me lo quitas Mi reina tan bonita, soy Leonardo y tu Mona Lisa Tu cuerpo me hipnotiza, todo lo malo tú me lo quitas Mi reina tan bonita, soy Leonardo y tu Mona Lisa Solo báilame, vamos a darle baby hasta el amanecer Solo báilame, yo sé que tú quisieras lo que yo también Ven báilame, blanquita, morena, toda la quiero bailando Solo báilame, blanquita, morena, toda la quiero bailando Tu cuerpo me hipnotiza, todo lo malo tú me lo quitas Mi reina tan bonita, soy Leonardo y tu Mona Lisa Tu cuerpo me hipnotiza, todo lo malo tú me lo quitas